Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Mediante un operativo la policía capturó esta mañana a Wilmer Orlando Guzmán Herrera, de 37 años de edad, acusado de abusar sexualmente a su hija desde los 9 años, según reporte del Departamento de Investigación de este cuerpo policial. La Policía Nacional, acompañado de la unidad de investigación de esta UMED, en horas de la mañana, después de un proceso de investigación y seguimiento en los campos bananeros, se le ha dado captura al ciudadano Wilmer Orlando Guzmán Herrera, este ciudadano de 37 años de edad, originario del sector de Alianza Valle, y residente de los campos bananeros, donde pesa en contra de él una orden de aprehensión por el suponerlo responsable del delito de actos de lujuria en perjuicio de su hija, de 15 años de edad. En estos momentos se está haciendo todo el proceso investigativo en relación a este hecho, ubicando la víctima y buscando el expediente que corresponde a este proceso investigativo. Hasta este momento ya se le está fichando, se le está haciendo el procedimiento de rigor para ponerlo a la orden del juzgado que giró la orden de aprehensión de aquí el progreso. Wilmer Orlando Guzmán reside en Río Chiquito, extampo bananero, lugar donde supuestamente cometió los actos de lujuria en contra de su hija. Para este profesional del derecho de deducirse las responsabilidades del caso, podría pasar unos 12 años de cárcel. El padre violó a una menor de edad y que le pase a su hija, que es un caso agravado, y puede ser penado arriba de 12 años, depende del criterio del juez y lo que dice el marco legal actual. El imputado fue remitido esta tarde a los tribunales de justicia y posteriormente enviado al penal progreso. Desde la ciudad del progreso lloro, Luis Sierra, Javier Omar Casillo, noticieros hoy mismo.